Y hoy en Viernes Cultural hablemos de las tres bebidas más populares en Países Bajos. Lo primero es el café. En este país se toma el café por lo general negro. Y esta es la medida de la taza del café. No es esta a la que estamos acostumbrados en muchos países. La segunda bebida que es muy popular en Países Bajos es el té. El té más popular es el English Tea o el Earl Grey. El nombre de Ginger Jack proviene de los recipientes en los que se guardaban las especias. En la actualidad la gente busca el té verde por sus beneficios de antioxidantes. Por si no sabías, el té tiene un tiempo que se debe de dejar para su debida concentración. Cada té lo marca de manera distinta. Pero algo muy peculiar en Países Bajos lo dejamos una, dos, tres. Y si mi marido, mi hijo, mi vecino quiere un poco de té, compartimos la bolsita. Así no tenemos un té tan cargado y optimizamos el costo. A diferencia de los ingleses, los holandeses no toman el té ni con leche ni con azúcar. Y por último, una bebida muy popular en el invierno aquí en Países Bajos es el Anise Milk o la leche de anís. ¿Quieres saber cómo se hace? Te leo en los comentarios. Y sígueme para más Viernes Culturales aquí en Países Bajos. Provechito.